Música Vean amigos, el lugar a donde me trajo a desayunar el Aladín del 14 de febrero Vean, que romántico, vean lo que hay aquí y como está el lugar, bien romántico aquí, vean Vean estas jarritas de acá ¿Qué es? Vean ya están aquí adornando, todavía están adornando para el 14 O sea que si lo festejan por aquí amigos Y he visto globeros de corazones Vean esta bebida es del lado de vainilla que pedí y con blueberry Delicioso Amigos, vean ya llegó la bebida que pedí Es de blueberry con, es de blueberry con vainilla Está súper rica amigos Salud ¿Qué tal? Es de vainilla con blueberry El copión me pidió lo mismo que yo A mí o a la bebida Este, aquí hay arroz Esta es ensalada Y esto, ¿qué es? Es pollo con papas Vean este arroz Vean este arroz, la verdad está súper rico Tiene huevo Tiene Tiene pollo como asado Viene como hervido La verdad está súper rico Y aquí está esta ensalada con pepino, jitomate, lechuga El aderezo Tiene aceitunas negras Pero en verdad ¿Qué nombre dices, ¿verdad? Rice ¿Rice qué? Egg rice Egg rice se llama Egg rice Pero está de verdad súper rico Amigos, bueno, esto que pueden acá Yo también pensé que era para el chai Pero no es para el chai Aquí preparan el famoso té en la cava Es el té verde Que más o menos es como lo tradicional de la región de Pashtunes Y aquí se sientan Y acá se prepara el té Que se conoce también como green tea Vean, amigos Vamos a entrar a este centro comercial Está grande, ¿eh? Aquí en Lahore Yo no había venido a un centro comercial a Lahore, amigos ¿es un gran, ¿verdad? Mucha gran, gran, gran gran Aquí hay un gran, ¿verdad? Aquí hay un gran gran ¿Tiene aquí, sir? Sí, aquí hay un gran gran ¿Tiene aquí? Aquí hay un gran gran ¿Para que haya un señor jeans de la gente? ¿Por qué? ¿Era donde está el jean? ¿Era como es la gente? Gracias por la gente a una de la gente No, 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 ¿Era un señor? No, 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 no 40% de la gente de la gente ¿Por qué? No, 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 no... El glamour amigos es en la gente de la gente ¡Ay, sí es cierto! Ahí hay un Gloria Jeans ¡Oh, sí! ¡Cuánta maldad hay! Cinepax Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el centro comercial que yo no me los había traído aquí a La Jor entonces vamos a ver qué tiendas encontramos si puedo grabarles algo porque luego no se puede y bueno, pues les voy a mostrar un poquito de la plaza que se llama Packer Mall y a ver, pues a ver qué encontramos, amigos Ok, we we are this no, no, no this is only for our bodies allá Ay, hay una de Magnus No sé Ah, acá ¿Tienes al alcalde? No Ultraclub Hay Aldo Hay Mango Levi's Aquí hay Polo Hay Skechers Ese también hay Dockers Vean la plazuta Enorme Aquí está enorme 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 Accesorios Las tiendas Allá venden café Allá Allá Mira Vean amigos La plaza Así que está enorme Hay Adidas Hay de todo Nosotros también tenemos por el otro lado del charco Aquí hay Aquí hay como una tienda de Como de Como de cremas Ah, vean Aquí hay Hush Puppies Ja, ja, ja Y aquí hay como accesorios De oro Vean el lugar Vean, aquí hay como un restaurante Que se llama Como Goody Goody Me huele, huele rico eh amigos Vean amigos Aquí es súper famoso El Gloria Jeans Coffee Vean Vean lo que pueden encontrar Hay frappés No hay frappés Aquí amigos hay hasta Los postres Sándwiches Pizzas Pues ya pedimos este Este De vainilla Aquí está el Aladine amigos Ja, ja, ja ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Savardaste! Ja, ja, ja Y, super hot ¡Savardaste! Y por allá amigos están haciendo La comida Las hamburguesas Todo afuera Aquí afuera del Gloria Jeans Coffee ¿Qué es? Los haces Nidhi, saludas Saludas, Nidhi, ¿cómo estás? Desde Pakistán No, desde United, o México No, mexicano No Pues amigos, aquí andamos chismoseando las tiendas Vean, para que vean un poquito de lo como es una plaza Aquí en Lahore Que no había yo tenido la oportunidad de venir a una plaza Vean, aquí hay hasta miel Aquí tienen miel Oigan, está enorme esta plaza Enorme Hay un montón de cosas aquí Ah, y vean, aquí hay helados Aquí hay helados Aquí hay una de carpetas De carpetas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!